El libro de la página web Es decir, es algo más alto La página web El libro de la página web La página web La página web El libro de la página web El libro de la página web Ya estábola Aquí estábola ¿No necesitas de forma de bien? No. Puedo a la paja, venga para que me ayude mucho de pavos. Digo vos, digo no piensas en mí. Ya, pues. Gracias, tía, gracias. Venga a parar que te ramegando. Aquí nos sentamos alrededor, mandemos a ver un olio de agua y de ahí sí ya. ¿Cuántos me va a ayudar? Eres fin aquí, vendamos poco de agua y de las gallinas. Como va, que esto es? Quédala así. Y algo mismo donde... Look a eso, lo que tú y yo como yo... Están subsetadas. –Es lo que es, ¿y ves? Viro esa, vea. Baja, mira, 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 vea. Claro, lo que le va virando de aquí, entonces vea, aquí está la héroe de esta, vea, ahí está, entonces le cojo y queda esta y vira esta, vea, vuelta, le cojo a esta que está a continuación, entonces vuelta, le vire esto otra. Ah, ah, con ambas manitas usted tiene que hacerle, no, no, así, 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 eso, así, eso, ahí. Esta ya está virada, esta ya está virada. ¿Falta? Aquí. Sí, falta, decesito aquí. ¿Cuánto falta? Está, está bien, está por aquí. ¿Por qué, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 2 millones de. Martín, 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 Dona. La medica de oído que trabaja conación conmac oración. ¿Por qué? Ahora está la canción de vehículos que aparecedor a mición de rostro pantónima. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Este tiene que sacarle a este. ¿De los dos lados? De los dos lados. Ya. Ahí. Espérese. Este de aquí le pone para acá y este le baja. Vamos. Uno. Dos. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué es el castillo aquí ves? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. ¿Ya? Arriba, abajo, arriba y abajo. Si hace sol mañana no estamos en el mundo. Nada del Ita que está ating. ¡Buenas! 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 Tenemos útiles escolares, mochilas y todo, todo lo necesario para el regreso a clases. Tenemos toda tu lista escolar completita. Y las mejores marcas en cuadernos, lapiceros, o un mes de un melasma honradorio. Ay, malas! ¡Buenas! - ¡Yas! Yaya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Porque si no está muy flojo. Si ve, hasta encontrar un corto, tiene que irle poniendo usted la pajita. Al ladito. No, igual. Yo se le digo al lado del corto. Sí, al lado del corto. La paja sí deben mojarle con anticipación. Solo la paja, que ya no es el corto, solo la una paja. Buena. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.